Nuestro club, el Club Deportivo Irma que se fundó el 21 de noviembre de 1971, es un club de trabajadores. Y que también nació como una respuesta a esto. En la fábrica Panal, Panal tenía un equipo que competía en los campeonatos de inter-empresa. Pero no todos pueden jugar, si era la empresa de extirma grande del país, tenía tres plantas. Desde allá donde empieza el puente Balmacea, hasta acá está la termoeléctrica, todo eso era terreno de Panal. La 1, la 2, la 3, está abierta una cancha de fútbol adentro. La población Irma que es de edificios que está allá, esa la hizo la fábrica Panal. Estos terrenos, cuando vino el pronunciamiento militar, estos padres decían, oye, va a quedar la cagada, así que vengan a instalarse y aquí nuestros padres se tomaron esto. Porque ya estaban empezando a construir la Irma, ahora que está ahí, la Irma. Es casa sólida de ahí se iba a empezar a construir todo eso. ¿Por qué? Porque estos locos, los empresarios pensaban de esa manera. Yo pongo a mi gente a vivir y ahí los tengo seguros en mi empresa, los voy manejando. Y ahí se creó el Irma, para que los que no podían ir a esa competencia, jugaran. Y aquí es donde están ustedes. Aquí es donde están.